con la inseguridad que lamentablemente viven muchas instituciones educativas del ámbito de la provincia del Chaco, sobre todo por ahí en recesos escolares, tanto los de verano como los de invierno. En este sentido, Noticiero 9 ha dialogado con la ministra de Seguridad de la provincia del Chaco, doctora Gloria Salazar, quien aseguró que se encuentran en diferentes tratativas y reuniones con los ministerios de Educación también para poder llegar a prevenir y, obviamente, paliar esta difícil situación. No porque es lo regular significa que debiera ocurrir, partamos de la base de que cualquier ataque a cualquier establecimiento público del esquema, tanto escolar como de cualquier otro esquema que pertenezca al Estado, implica que es un delito, o sea que aquellos quienes ingresan y atacan una propiedad del Estado, es un delito. Recrudece en los establecimientos escolares, atento al receso escolar en esas épocas, en donde, bueno, existe menos movimiento y, por consiguiente, existe menos, digamos, presencia, por lo cual, ante las ausencias, se, digamos, el amigo de lo ajeno o quien comete este tipo de hechos vandálicos, se siente, digamos, un poco más tranquilo para realizarlo. Ello no implica que no exista un esquema de intervención que nosotros trabajamos con el Ministerio de Seguridad y que tiene que ver con un esquema prevencional en general con la Comisaría de la Jurisdicción, con las recorridas prevencionales que se hacen con otros organismos especiales de la policía como el COM o el Servicio de Investigaciones o el patrullaje que se hace a través de la Comisaría de la Jurisdicción. Con el Ministerio de Educación se está trabajando y ellos se están implementando, por lo cual tendrías que preguntarle concretamente a nuestro Ministro, no, pero un esquema de alarma y de cámaras, que es lo que llevan adelante en cada establecimiento y en los establecimientos que han tenido una mayor incidencia de este tipo de hechos que se producen. Implica esto un trabajo conjunto y es lo que estamos haciendo y frente a situaciones puntuales lo que nosotros hacemos es reforzar ante la denuncia de algún establecimiento concreto que ha sufrido algún hecho de vandalismo de este tipo, reforzar concretamente en esa zona lo que entendemos que debe que reforzarse que es el patrullaje. ¿Se podría volver a resaltar las figuras de porteros o serenos, que articular de alguna manera con el otro Ministerio? Yo soy casi prehistórica porque tengo mis añitos, así que yo me acuerdo, te contaba recién off the record de nuestro portero en la escuela normal, don Venegas, pero ese es un esquema que entiendo que hay que charlarlo o verlo dentro de lo que es los recursos o digamos las estructuras que tienen hoy las escuelas o nuestras escuelas tanto primarias como secundarias. Yo desconozco cuál es la razón, pero sí, antes teníamos esa figura, hoy no existe. De todas maneras también es cierto que vivíamos en una resistencia distinta y también es cierto de que la cantidad de personas que hoy somos en nuestra resistencia y gran resistencia también es distinta, tenemos más establecimientos educativos, lo que también es muy importante resaltar. Así que todo esto hace que tengamos que empezar a pensar algunos esquemas adicionales adaptados a la realidad actual.